Hay diversión bajo el sol, como tener vacaciones de camino, sabrán amistad, sentir menos divertido ¡Turumun! 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 ¡Buenos días chiquitas! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Ultra Sol! Que no ultra es una porque soy un ser de luz, aunque esté grabando de noche, porque estamos en invierno y anochece muy pronto Y hoy, chicas y chicas, chicas y chicos, chicos y chicos, vamos a continuar con el capítulo de hoy con Ultra Sol Darle un poco like al capítulo de hoy porque se viene un capítulo intenso, ¿vale? Finalmente, no he tenido que ver tantos capítulos del anime como pensaba, así que el porrón de capítulos me lo voy a comer para el próximo Hoy vamos, como veis en el título, a por la gran prueba de Melemele Tenía mis dudas de si era hoy porque el título del capítulo en el anime se llamaba Decepción Entonces yo suponía que Ash iba a perder y tendríamos revancha, pero no Capítulo número 10, la gente mara hace mención honorífica a Ash por su ayuda contra los ratatás Y Ash ya tiene la gran prueba en las ruidas Kaudan y Ash dedican unas palabras a Tapu Koko antes de comenzar El movimiento Z de tipo normal, que es el que le entregó Jangoos, requiere unos movimientos previos Una especie de ritual Y cada tipo, cada cristal Z tiene su propio ritual Tienes que casi hacer un examen Las aventuras de ayer salen en el periódico Llamado a Ash Ketchum, cooperando con el Cajuna Kaudan Con éxito a los ratatá y a los ratiqui Muy eficaz, te doy las gracias Función honorífica de Ash Celebrar una ceremonia pre-combate que tiene lugar en las ruinas de la guerra Luego Tapu Koko Bien, Ash Posturas para usar el movimiento Z de tipo normal Rowlet contra Krabowler Es el primer combate Rowlet sigue muy novato, muy dormido Pero, pese a eso, consigue ganar cuando se pone las pilas Eso sí, cuando Kaudan va a sacar a Hariyama Rowlet está dormido, se duerme combatiendo Y le retira porque ya no puede seguir combatiendo Es todo un honor para mí Jamás había visto a un Rowlet aparecer despierto Krabowler, sus puntos débiles con las pinzas Krabowler 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 De este combate Hariyama es muy duro Bastante duro Pero Pikachu No cede Hariyama tampoco Y Kaudan Finalmente usa su movimiento Z de tipo lucha Que se llama Ráfaga Demoladora Y encima después usar tambor Que se reduce la vida para aumentar mucho su daño de ataque Pikachu aún así lo aguanta Escribiendo todos los golpes menos 1 Y lo aguanta Es El otro momento Una vez hecho esto As decide usar el movimiento tipo Z De tipo normal, que es el que le habían otorgado Que se llama Carrera Arrolladora Que es el movimiento Z de ataque rápido Y manda a volar a Hariyama Derrotándolo, así que As A la primera gana la gran prueba De Melemele, el Kajuna anuncia Que As ha pasado la prueba a la primera De 10 toneladas De 10 toneladas De 1000 migallos juntos Por 3 Usa desarme Usa tambor Soy el Kajuna Ráfaga demoledora Y nos toca Carrera Arrolladora Y cuando le va a dar El Cristal Z de tipo lucha Tapu Koko Aparece como un rayo Nadie le ve y cambia El Cristal Z de tipo lucha Por un Cristal tipo eléctrico Que es el que ya le otorgó En su momento Llevarte esto Puede ser Tapu Koko se ha tomado Tanto interés Con un aspirante As solo acaba de iniciar Su recorrido insular Tapu Koko Estamos en el juego Y ya podemos avanzar Al norte A la ruta 3 Porque han abierto La barrera De acuerdo Y empezamos La ruta 3 Que por cierto Equipo Pokémon Para la ruta 3 Torracat Que está a tope Es un artista Pichu Pikipek Groobin He atrapado A un Cutifly Y a un Yungus Vale Y Yungus Y aparte os digo Que también he atrapado Un Spiru Y lo he cambiado Por Jalucha Que también lo vimos Pero Prefiero tener los nuevos Así que nada Vamos a ver Que nos depara Esta ruta 3 Me cruzo con una sombra Que se movía Y me ha atacado Un Pokémon Pájaro Pero que buenos son ¿Verdad? O sea que si paso Debajo de esta sombra Me ha atacado Un Pokémon Pájaro No me llegaron A gustar nada Los Los ataques aéreos Os acordáis De los combates aéreos No me llegaron A gustar nada De hecho Creo que hice Uno o dos combates Gané uno Y perdí otro Así que no No me llegaron a gustar Pues nada Spiru Lo siento Pero Tengo prisa Tengo prisa Por avanzar Vale Parece que tenemos Camino arriba Camino abajo Ahí tenemos Una Pokéball Aquí hay un Pokémon Volador Que no me deja Ir rápido No me deja Avanzar Ahora Pico afilado Para potenciar Los ataques De tipo volador Se lo podemos Dar a Pikipek Vale Es que están dando Vueltas Alrededor aquí Pues están viviendo La vida Y vengo yo A molestar Encima contra Spiru Que los Spiru Son muy agresivos Los pobres Spiru Tienen la fama De ser pájaros Pájaros malos Bueno Yo no necesito Más combates Torracat Está a buen nivel Y necesitamos Entrenarle más Lo que sí que Podemos hacer Es darle el pico afilado Que acabamos de conseguir Que ¿Dónde está? Está aquí Pico afilado Se lo podemos dar A Pikipek ¿Vale? Polvo plata Mira pues polvo plata Se lo podemos dar A Grubin Y ya está Que por cierto ¿Os acordáis que el otro día No quisimos hablar Con la chica de las vallas? Bueno pues fui a hablar Con ella Hace un rato Y me dijo que venían De De Calos Del famoso huerto de Calos Donde ya estuvimos Hasta aquí Y que aquí Resulta que no se plantan vallas ¿Vale? Porque las vallas crecen solas Pues sabéis que el tipo de movimiento que usas También es importante ¿No? Solamente el tipo de Pokémon Sí, lo sé ya Ya, lo sé ya Así que chicos y chicas No hay plantación de vallas En esta generación En esta región ¿Qué pasa Celia? ¿Cómo estás? Un Cotoni Tipo planta Pues igual le quemo un poquito A la lechuga Es una lechuga voladora Y la lechuga voladora La vamos a pasar Por el carbón Ahí está Madre mía Cotoni Cotoni Pobre lechuga Venga Que el equipo tiene que espabilar Pues parece que sí lo sabías Pero no te enfades Celia Es que solo con un Pokémon a estas alturas Voy un momentito por aquí abajo Ya me podrían dar la bici Hay un montón de hierba alta Por todos los lugares Este también quiere luchar Si están andando Están aquí tranquilamente Habilidad muy fácil Saber cómo planar bien Y combate esclava Para lanzarse victoriosos Hay que saber bien Todo lo que tiene que ver con habilidades Albert ¿Qué se cuenta Albert? Un Psyduck Vale Pues toma Torracat Un doble patada Es que es tipo psíquico El doble patada no es eficaz De hecho si es psíquico Lenguetazo le haría Es que no sé si es psíquico o no Creo que sí Yo pensaba que no Pero me ha parecido ver que sí Pues no, no es psíquico Es agua Pues me doy una ducha Menudo Menuda ducha Para sacarle tantos niveles Me ha hecho pupa Pero yo también hago pupa La verdad es que la IA De los juegos Los NPCs son bastante duros Van a Van a donde duele Directamente Van a donde duele Pues nada Muy versátil este Torracat Ataques muy Muy diferentes Y el equipo sigue Mejorando Supersónico de Pikipek Qué Pokémon tan curioso ¿Ecobot qué hacía? Ah, es un ataque que va Ganando potencia No me acaba de convencer Le enseñé demolición Golpe roca lo he aprendido Pero no sirve para romper rocas todavía Pero no me gustaría quitarle Golpe roca y luego tenga que romper rocas Pero bueno Se lo va a quitar Porque de momento no he visto que pueda Así que lo siento Y si no pues iremos a tu torre de movimientos Y Gruben quiere aprender un ataque tipo bicho Pues me gusta Eh, ¿qué le quitamos? Disparo de mora, ¿no? Agarre que hace Está bien tener agarre Disparo de mora nos salvó la vida en un combate Pero yo creo que ya Estamos pasando al siguiente nivel, ¿eh? ¿Os acordáis, no? Que nos salvó la vida Bajando la velocidad de un Pokémon Al final he sido yo Quien no ha sabido emplear bien las habilidades No me acuerdo qué Pokémon fue Pero lo tuvimos que bajar la velocidad Porque nos estaba dando pa'l pelo, ¿eh? Nos estaba reventando La verdad es que podemos curar Viniendo desde aquí directamente Y le podemos dar una superpoción La primera superpoción que usamos Y bien rica que estaba Vamos Bueno, no hace falta entrar a la hierba Salvo que queramos atrapar algún Pokémon O queramos recoger esa Pokémon Al quedar ahí Así que vamos a por ella Y de paso, pues Conocemos a los Pokémon de esta región Que en este caso es un Monkey Uno de mis Pokémon favoritos Monkey siempre fue Uno de mis Pokémon favoritos Aunque luego nunca lo llegaba a usar demasiado Porque creía que otros Pokémon eran mejores Pero Es un mono Me encantan los monos Así que podéis imaginar Lo que me gustaba Encima era un Pokémon Difícil de capturar al principio Pero un Pokémon amarillo Te podía salvar contra Brock Al ser de tipo lucha Hola Sí, este ya lo hemos combatido Te pierdo ¿Qué es este cárcel? Acceso a los jardines de Mele Mele O sea que nuestra mira está en los jardines de Mele Mele Pues vamos a ir a los jardines Y luego ya continuamos por donde hay que ir Hola Lilian Ahí sí está Qué bonito Qué gráficos más malos, ¿no? Desde aquí Se escucha algo Se le ve triste Lilian, por favor, no hagas tonterías ¡Ah! Lilian se ha salido de la bolsa Y se ha puesto a jugar Y no está Ah, está ahí Buena No puede ir más lejos ¿Por qué habría tenido que meterse en esa cueva? Ya pasamos muy mal retardo Cuando sucedió lo del puente Y ahora va y me hace esto Cuando salga el paso Porque el salvaje no va a poder hacer nada No sabe ningún movimiento para combatir No sabe o eso cree No es mejor para entrenar a tope Ya tuve un buen cupón de experiencia Espero que te sea útil Le va a regalar un cupón de experiencia O sea, que ahora los cupones Funcionan solos ¿O qué? Ah, no, mira Hay tiempo ¿Veis que hay un tiempo? ¿Veis que hay un tiempo a la derecha de Rotondex? En ese tiempo Funciona el cupón Y te sirve para atrapar Bueno, en este caso Para ganar más experiencia Y no me tiene la manera de desaparecer Cuando menos te lo esperas Supongo que es esa clase de persona Que cuando te ves Y tal Bueno, pues entonces tendremos que aprovechar Para combatir, ¿no? ¿O qué? ¡Anda! ¡Un Oricorio! Pues lo podemos atrapar Pokémon nuevos Para mí Colmillo Inio le matará Es que no sé si es tipo eléctrico Vamos a hacer al dañazo Por si acaso Yo creo recordar que era tipo eléctrico Y tipo normal seguramente Me baja el ataque Así que con más razón Le podemos hacer otro dañazo Y picotazo Es tipo volador también A ver, prefiero a Pikipek Pero bueno Lo podemos atrapar por si acaso Y luego el cupón refuerzo No sé exactamente para qué es Creo Por lo que he visto en la guía Que hay Pokémon Que aparecen con un refuerzo Por ejemplo Pikachu aparece con refuerzo De Pichu Japini aparece con refuerzo De no sé quién Mr. Mine aparece con refuerzo De Mine Junior Pero no sé exactamente Qué significa eso Del cupón refuerzo Bueno Pide ayuda Pero no viene nadie Esto me parece un poco fail Nadie ha caudido en su auxilio Voy a meterle Le voy a meter otro dañazo La verdad es que Parece que va a ser un tigre Vamos Oricorio Vente conmigo Hombre Si a lo mejor te meto en el equipo No es para qué meterte en el PC Me lo pensaré Venga Oricorio atrapadísimo Y esto me da más experiencia ahora 297 Ostras Pues el cupón experiencia Si funciona Ha dado bastante experiencia Pichu sube al 13 Pichu quiere aprender maquinación Que se sube El ataque Y se lo sube bastante Pues le voy a quitar La tío Maquinación interesante Lo que pasa es que es ataque físico ¿No? Bueno Puede ser interesante Uy Tiflake Ha aprendido estoicismo Madre Me ha quedado un montón de experiencia ¿Eh? ¿De qué tipo es? Oricorio Ahora lo vemos No tiene evolución Por cierto No tiene evolución Y es eléctrico volador Bueno Los eléctricos voladores Dan bastante la lata Esta es la novia Me está buscando de nuevo Ay que emoción Me encanta esa vez De sentirme ganado por mi churi Que se me va buscando Pero bueno ¿Esta pareja? ¿Debería estar Farmeando experiencia o qué? Que me parece un poco No sé Innecesario A ver No voy a escapar De los combates Pero tampoco voy a estar Buscando combatir Si combato bien Si no también ¿Es más rápido que yo? Creo que no es más rápido Sino que Drenadoras Es un movimiento de prioridad Entonces siempre atacas primero Con Drenadoras Entonces da mi experiencia ¿No? 135 Que poquito Claro Es que Oricorio es un Pokémon Que no tiene evolución Es un Pokémon Pues eso Sin evolución Entonces te da más Yo creo No he visto esto ¿En serio? Estoy viendo algo que brilla ahí ¿Lo veis? ¿Veis que brilla al suelo? Mira Otro Putifly Este sí que evoluciona Que ya lo he mirado Creo que evoluciona al nivel 20 Y es bicho Bicho volador Voy a ir mordiendo A todos los que vea ¿Qué patitas tiene? ¿Qué patitas tiene? Néctar amarillo Puede ser útil No sé No sé por qué tengo que ir exactamente Pero creo que la he liado Por venir por aquí Ahora tengo que dar toda la vuelta Entonces vuelvo a bajar Mira Hay más Néctar amarillo Oye Rotondex Ya me podrías dar la experiencia Todo el rato Un Caterpie Otro Caterpie Me están dando ganas De atrapar al pobre Caterpie Además tendrá nivel 10 Evolucionan dos niveles Metapoz en el 11 Butterfree en el 12 Y ya está Pero nada Lo siento Caterpie Ya tuve un Butterfree En su momento Qué poca experiencia Imagínate la experiencia Que das Y no tienes El bufo No sé para qué es el Néctar Pero me lo quedo Mayabol Para atrapar Pokémon Tipo agua o bicho Representa una red Y está por aquí ¿No? Ostras Es una cueva De verdad Qué fuerte Gruta Unemar ¿Y aquí habrá Pokémon Tipo tierra o qué? Un Smoochum Qué interesante Pues lo vamos a derrotar Porque así nos da también Más Nos lo registramos En la Pokédex Que siempre viene bien Smoochum Lenguetazo para Smoochum Le estaba pensando Atraparlo Pero Smoochum Ya salió hace mucho Eso, eso Pikipee Venga, dale caña Venga, Kutifly Muy bien Muy bien, Yungus ¿Cómo me cuesta pronunciar? Yo decía Yungus ¿Ya? Chicos, chicas Por si no los habéis dado cuenta Hoy vamos a hacer La gran prueba Del Cajuna El Cajuna Caudan Que es tipo lucha Y tenemos un Pokémon volador Evolucionando El pájaro carpintero Y nuestro pájaro carpintero Va a reventar a picotazos A esos Pokémon De tipo lucha Aquí lo tenemos Menudos labios, eh Trumbic Menudo Menudo picotazo No aprende ningún ataque Tipo volador más fuerte Pero bueno Y todo Vea nos queda El Tucán Me gusta La verdad es que tiene un diseño Muy interesante Hay muy buenos diseños En esta generación Muy buenos diseños de Pokémon Me gusta bastante Cuerda huida Nos viene bien Por si la cueva es larga ¿Qué pasa? Cosmog ¿Dónde has dejado a Wanda? Uf Esto de estar corriendo De un lado para otro Que es una cosa mala Anda No imaginaba Si fuéramos a encontrar Habitantes de Alola Hasta un lugar como este Qué curioso Alola Alola Un poco de seriedad Zoe Vamos a venir aquí Con un propósito Bueno, queremos saber Si este entrenador Puede proteger al pequeño Alola Vamos a combatir Tu combate Contra mí Estoy deseando Que estos de la unidad ultra Aparezcan en el anime Tío Pero ya me acuerdo Lo que tardaron en salir Los de Los del equipo anterior Yo no acuerdo Ni el nombre, tío El equipo Y Madre mía Mi memoria No va para más Bueno, un full flu Pues doble patada Iba a decir Equipo magma ¿Sabes? Equipo magma Era en tipo fuego Porque no le hago más daño Si es súper eficaz Ah, bueno Tiene nivel 13 Pero no sé Bueno, tampoco soy tipo lucha Y claro Como no soy tipo lucha Pues le quito menos Pero menos No es nada Así que Otra doble patada Y le dejamos al límite Otro golpe cabeza La IA es muy agresiva Me he dado cuenta Es muy agresiva la IA Pues te daño la cara Ah, no curas a tu Pokémon Pues pierdes Otro nivelito Eso es Y rugido Rugido no me gusta nada Tío Es tan malo Rugido Hombre Puede ser interesante En combates En los que El rival Se potencia estadísticas Pero es que aquí Estamos jugando contra la IA Que ya estáis viendo Que no se potencian estadísticas O me bajan mis estadísticas O me atacan Así que no me interesa Yo soy muy agresivo Si acaso me las potencio yo Vale Pichu sube al 14 Gruden al 14 Kudiflea al 12 Y Darius ha perdido No lo comprendo Porque no comprende Esto ha dicho que íbamos a combatir Y yo he defendido al pequeño Interesante Así que un combate de Pokémon Se desarrolla de esta manera G Nuestras investigaciones sobre estos combates Fueron exhaustivas Pero difieren mucho a la realidad A menos lo de la saber Que nuestra imitación de las Pokémon Ha sido un éxito Pues hemos conseguido atrapar Pokémon Sin problemas Sea como fuere Lo importante es que hemos determinado Lo fuerte que eres Oye Darius ¿Qué hacemos ahora entonces? Cuando este pequeño detecta El más mínimo peligro Abre un agujero dimensional Para teletransportarse El problema es que a través de ese agujero Se pueden colar Creaturas peligrosas Pero estoy seguro Que con un entrenador tan fuerte Suena la arma ¡Qué fuerte! ¿Y qué ocurre con la chica? Mientras no se hay que ir conectando Nuestro mundo Sin Tony y Son Nos hemos despreocado Es de otro Son de otro mundo de verdad Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte El lore De esta historia Sí, sí Le estás mirando Increíble Qué fuerte O sea que te lleva a otros mundos Mira que me haces padecer Cosmo Gracias As Voy a curar a tus Pokémon Se lo merecen Gracias Te van curando los Pokémon Un montón de veces ¿Sabes lo que he leído en el libro? Que hay un poco llamado Oricorio Cuya forma cambia Se vuelve en extra Sí Oricorio cambia Y cambia también el tipo Creo No es una evolución Si lo hago llamado Cambio de forma Claro Este es Néctar amarillo Pues Oricorio es amarillo Por favor No, no, no Métete toda la vez a la bolsa Que haya poca gente Arredando no su excusa Para portarse a forma irresponsable Venga, vamos allá Que el profesor Kukui Se va a preocupar Y nos acabará regañando Nada Yo tengo que ir también A por mi reto Hola As Anda, Lilia También está ¿Qué haces tú por aquí, Lítilo? Pues ya ves Acabo de superar mi prueba Oya As Quiero ver si me echo más fuerte Sé que te pido eso Pero le echamos una ¡Vamos! Madre mía El Tilo Me pilla aquí Sin preguntar Menos mal que me han curado Los Pokémon Empieza con Rowlet Directamente No está evolucionado Entiendo que es menos De nivel 16 Nivel 13 Nivel 13 Nivel 13 Tilo Te falta espabilar un poco Mira el pobre Rowlet Creo que sigo con lo de la experiencia ¿No? Que poca experiencia da Runglu Yangus quiere aprender Rastreo Eso que hacía Ah bueno Es interesante Para atacar a los fantasmas Con cualquier tipo Y para golpear a poco No evasivos A ver Le puedo quitar Bueno Le voy a quitar el malicioso ¿Por qué no? Nunca sabe si puede ser útil Además tampoco creo que Yangus nos acompañe mucho En la aventura Pero bueno De momento le tenemos ahí No iba a test de tipo volador Y creo que todavía No es de tipo dragón Así que Es hora de que Pichu haga algo A ver Pichu A ver si por una vez no mueres Pobre Pichu Machu Mira que evoluciona Pikachu Por felicidad Pero No lo estoy haciendo muy feliz Impactrueno No es súper eficaz Y esto no mola No mola estar confuso Pero usamos mi patrono Paralízale Pichu Demuestra el tubo parálisis Absorber Ah Será No, no sé Tiene que ser de otro tipo Que no sea solo tipo volador Es lo que me está confundiendo No sé que otro tipo tiene Pero no solo es tipo Volador Ostras Me he hecho polvo Tornado Venga Pichu Espabila Pichu Ya no está confuso Usamos impactrueno Bien Yo sé que su evolución Es tipo dragón Pero yo pensaba que No iba No era tipo dragón Bueno, si lo puedo ver ¿No? Sí Ya es dragón Está chulo Eso de poder ver El Pokémon así Pues mira Teníamos duda Nos la hemos resuelto Bueno, primer combate De Pichu Usualitario Muy poquita experiencia Y él saca Su Pikachu Vale Yo no tengo Pokémon De tipo tierra ¿No? Pero Bubrin Tiene Bofetón Lodo Vamos Groobin Que eres el Pokémon Que has no podido atrapar todavía Pika Yo también tendré un Pikachu Te vas a enterar Bofetón Lodo Lógicamente es rápido Y encima Es un ataque rápido más todavía Usa Es crítico A ver Bofetón Lodo ¿Qué tal? Bien Baja la precisión ¿No? Uh Vas a empezar a fallar Pikachu Vas a flipar Vuelve a usar ataque rápido No falla Pero ya no es crítico Le bajamos un poquito más la precisión Bofetón Lodo Creo que siempre baja la precisión Por eso no es un ataque Especialmente fuerte Pero es un ataque Pesado Ya le hemos bajado dos veces Y ya hemos esquivado su primer ataque Y ahora le volvemos a bajar la precisión Y ya está En tres puntos menos de precisión Aunque sea más rápido Como está fallando un montón Ataque rápido No falla Pero Nos hemos salvado de un impactrono Que nos podría haber paralizado Así que Grande Groobin Venga Se merece que le cuidemos un poquito Y Groobin al 15 Eso es Bien equipo Bien No les he dado a mi equipo Porque no me muestro lo que vale Bueno sí Sí ¿Cómo que no? Se han combatido un montón Menos el primero ¿Y esto qué es? ¿Esto ahora cómo se quita? ¿Qué es esto? No Esto no es Esto Sí Cuando hace sonidito No sé Esto es una toallita ¿O qué le estamos haciendo? Mi pobre Groobin Que le han llenado de barro Un Pokémon Que no sé si será bicho tierra Interesante Bicho tierra No sé si tendrá buenas estadísticas Pero bueno De hecho No está mal Tener un Pokémon tipo bicho Si encima también me llevo El tipo tierra encima Pues oye Perfecto Muy bien Groobin Muy bien Genial Ambos hemos logrado vencer A Pokémon Dominante Lo estamos haciendo En más grandes fuertes Y si contigo más edifico Derrotaré a Miyayo Sabes que eres un tío legal Te doy las gracias Por haber encontrado a Lilia Y tú te lo superas A la prueba No, enhorabuena Son los bonitos chulos En realidad Ha sido todo gracias a Raulet En serio Seguro que ahora Cauden está muy contento Por lo que ¿Qué lo dice Profesor Kukui? Es que es parte de las pruebas ¿Sabes? Cuando las superas Hay que enfrentarse Y vencer al cajuna De cada isla Exacto Un enfrentamiento muy especial Que recibe el nombre De Gran Prueba Lo que me emociona Después de estudiar Los bonitos de Pokémon Es verlos combatir Bueno profesores Pero es que yo Venga ya no se hable más Dirigita por lo de Lilia Aprovecha el viento afín Y baja por la ruta 3 Claro ahora podemos Dar la vuelta A la isla por arriba ¿No? El poder roto No ha dejado Su tiro efecto Vale ¿Tú qué quieres? ¿Aún te pongo Con los de momento Verdad los de KPS? Yo prefiero Prima de hacer eso Ruta 3 O sea que hay algún Entrenador en la ruta 3 Que no hemos vencido Vale Pues creo que tiene Que tiene que estar Por aquí abajo Y nos va a dar Un ataque Que nos restaure PS Tú Combate contra mí Cuando te veo Tío Gracias Terrarlo esto Campana alivio Eso te restaure PS Pero no sé si por Hacer daño Ah no Para cogerte cariño Ah pues Eso puede ser Un buen objeto Para Pichu Más amistoso A Pichu A ver si así Gana amistad Conmigo Para evolucionar A Pikachu Y aquí hay algo Por aquí Tampoco podemos pasar Todavía Son sitios Que están bloqueados Temporalmente Entonces no sé A quién tengo que derrotar A este que está aquí Mirando las piedras Te recomiendo que vuelvas Aquí de día Vale pues volveré Aquí de día Si puedo A ver tú Pringao Vamos a pelear Creo que este es el último He equipado Mi Growlithe Con un objeto Para que tenga Algo de ventaja Al combate Es que creo que Esto ya es Polo Lili Es que ya estamos En Polo Lili A ver Hugo ¿Cómo estás? Hugo Un Growlithe De momento no tengo Tipo agua Bueno tipo tierra Más o menos Pero vamos Que Torracad Es tan versátil Que puede contra Growlithe Doble patada Vamos Growlithe Vamos Growlithe Asquas ¿En serio? Asquas Debería hasta curarme Tío Sin ataque tipo Fuego Doble patada Y Boom Y ya estaría Bien Growlithe Bien Bueno Promesa Hugo Seguirá siendo Promesa Vaya No basta con equipar Nos ponemos objetos ¿Qué objetos? Si no he usado Ningún objeto Vale Pues no sé si este Era el último Pero vamos a hablar Con ese hombre Macho Me podrían dar ya La bici O los patines O algo ¿Quieres que matamos Hasta que raro Tío Por emoción Sí Esa es la respuesta Que quería escuchar Muy bien No te voy a conocer Y un segundo respiro Yo si derroto a este hombre Me va a dar la MT Respiro Claramente Gaspar Tiene pinta ¿No? Un Slowpoke Con Ultra Ball ¿Ha atrapado este Slowpoke Con Ultra Ball? Nivel 14 Lo ves Lenguetazo Es súper eficaz Pues no lo parecía Ah, no era Psyduck El que Vale Me he confundido Slowpoke Con Psyduck Vale, vale, vale Por la conclusión No soy tipo Lucha Así que Podríamos cambiar A Pichu Pero no me la voy a jugar Al pobre Que ya ha sufrido mucho Vale, voy a cambiar Así no Porque no lo voy a derrotar Con un lenguetazo Y así no me duermo Pichu De la caña Métele un buen Impact Trueno No se puede mover Y ahora voy a ser más rápido Por su Parálisis Aunque haya cambiado Y le metemos Impact Trueno Qué poco le quitamos Qué poco le quitamos Como se nota Que somos un Pokémon Bebé Los Pokémon Bebés Sufren En estadísticas Menos mal Que está paralizado Otra confusión Me hubiera derrotado Voy a tener un crítico Pichu Porque si no Nos va a dar otro golpe Nos vamos a llevar Otro golpe Bueno, bostezo Me lo puedo permitir Bien, Pichu Bien Estoy orgulloso de ti Te cuesta Pero puedes Y encima vas a subir De nivel Combatiendo Eso te da Felicidad Menudo Slowpoke Vamos ya Pichu Eso es Vale El resto de Pokémon Siguen también subiendo Vale Kutigli Quiere aprender Viento Plata Porque va a tener Qué tipo he dicho Además bastante bueno Quiere estoicismo O poner resistencia Y ataque a los oponentes También reduce Su ataque especial Bueno Pero es que Viento Plata Me puede subir Todas las estadísticas ¿Sabes? Viento Féricos Tipo Hada Paralizador Nunca está de más Absorber Tener un ataque Tipo Plata Está bien Le voy a quitar Estoicismo Sí A ver Está bien bajar el ataque Pero Subirme las estadísticas También está bien Y me duermo Butterfree Bueno pues para Butterfree Vamos a probar a Trumbic Vamos a probar a Trumbic Y va a ser el que use Respiro Combate aéreo Combate aéreo de Trumbic Contra Butterfree Y vamos a hacer picotazo Más rápido que yo Viento Plata Ostras No es muy eficaz Pero se Me ha quitado un montón de vida Y encima se ha subido Todas las estadísticas Eso ha dolido Porque también se sube la velocidad Y al subirse las estadísticas Puede que ahora me derrote Sí Sí Puede ser Vamos a intentarlo igualmente Vale Respiros Prefiere curarse Como le hago un crítico De poco le va a valer Vamos a hacer Supersónico Viento Plata Otra vez Le caerán Tres Vientos Plata Y me derrota Porque Aunque no sea eficaz Me ha pegado bastante Más de lo que pensaba Para tener un nivel Más que él Más de lo que pensaba Pero bueno Torracat está aquí Para salvar el día Aunque te haya subido La velocidad Es más rápido que yo Joder Claro Va a desprender Claro No deja de ser Una tercera evolución ¿Sabes? Pero toma Yo soy Un Uh Ahora que vas a hacer Sabía que iba a usar Respiro Pero no te vas a curar Todo Joder Como le gusta respirar Como le gusta respirar Pero No suficiente Bueno Combate interesante Pero más interesante Va a ser El próximo Joder Torracat ya en el 20 Qué barbaridad Pero vamos Que el resto De mis Pokémon También siguen subiendo Me parece inconseguir Que alguien haya logrado Habría mis Pokémon Claro Es que te has creído Mucho con tu respiro Y me has podido Venga ya Despierta Despierta No se despierta Ostras No puede ser esto Tan difícil Es bueno Lo de quitarlo así Gratis Curar total Eso que es Ha sido buen combate Mi corazón Me parece que Con el cielo He pegado Tengo un respiro 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 MT19 Respiro Está muy bien Me quedarán Tener repartidos por ahora Que al igual que yo Querrán comprar tu fuerza Y te desfrenan En tus armados Sí, lo haré Los derrotaré a todos Y de hecho Creo que es un buen momento Para enseñar Esta MT A Trumbic Y creo que va a quitar Supersónico Me parece muy fallón 55 de precisión O sea Tiene 55 de precisión Puedes fallar perfectamente O sea Es casi Uno sí, uno no Vale, pues venga Vamos por el puente Que nos toca enfrentarnos Al Cajuna Aquí había ahora Una barrera Que ya no va a estar Super poción Lo que no hay es un centro Pokémon ¿Veis? Por aquí No podíamos pasar antes Había una barrera No hay chico Vuelves de por aquí ¿Verdad? ¿Puedo verte por favor? Sí Ya, vale Ahora lo tiene que ser Por las cosas que hemos venido De luna Y me hubiera sacado Sableye Parece que suele estar Por la colonia de Kilate Con los carvings de allí Pero yo no conozco Esta santuría Bueno, sí Lo intentaré Pero de momento No te rayes Aquí puedes Coger un montón de vallas Y luego en las vallas Puede aparecer De repente Un El Pokémon este El Crowbubbler Pero Creo que no es tan probable Perfecto Vaya Pues nada Sableye Ya lo atraparemos De momento Mira, aquí había la barrera Que no podíamos atravesar Ruta 1 Ya quiere mimos El Rokurra Vale Y aquí tenemos ya Nuestra prueba Pero claro ¿Qué hacemos? ¿Nos van a curar a los Pokémon aquí? ¿O tengo que ir al centro Pokémon? Tengo unas ganas de que no veas De veros luchar a ti Y a tus Pokémon en cuerpo y alma Especialmente ahora que ya has superado Tu primera prueba Sí, yo no soy entrenadora Pero aún así puedo ver Lo que has hecho Es increíble Cáudan en el cajón en el cajón de Menebri Es realmente fuerte Es un entrenador muy hábil Que sabe sacar al máximo Los Pokémon de tipo lucha Creo que lo mejor sería Que tú puedes practicar Un movimiento de tipo Volador psíquico Y ahí está Cáudan Preparado Vale No me han curado ¿No? Pues si no me han curado Voy a curar O sea A ver Tampoco voy a ser de suicida Tampoco tardamos mucho ¿No? Bueno Estas piedras me bloquean El atajo Eso creo que sería Un atajo Así que nada Tenemos que venir por aquí Tranquilamente Y vamos a curar Creo que he visto un camino Que no he ido todavía He visto un camino Que parece que está oculto Que a lo mejor Es lo que han dicho De las colinas No sé qué Bueno Vamos a curar al equipo Creo que tenemos Un equipo muy fácil Para ganar Así que nada Voy a asomarme Al camino este especial Que os he dicho Que es por aquí Ah pues no puedo ir Es de hecho La bajada Del camino especial ¿Vale? Pues por ahí saldremos Ratata bigotes Que por cierto Una cosa que no me parece Especialmente bien Es que en Pokémon Luna Ultra Luna El Pokémon que tienes que derrotar En la primera prueba Es un Ratata Y un Raticate A ver En ese sentido Me gusta haber elegido Ultra Sol Porque es más fiel Al anime Que es para lo que yo estoy jugando Aparte para divertirme Por supuesto Bueno Vamos a poner en primera posición A A Trumbric Hombre Ya que le tenemos De tipo volador Vamos a aprovecharlo Me encanta que te ponga El punto objetivo En el mapa Muy bien Enhorabuena Has conseguido superar La prueba De la cueva Soto Bosque Supongo que ahora Hay que referir La cajona que soy yo ¿Estás listo? Ah si tu Pokémon Tumblr también lo está También Por supuesto ¿Qué ganas Tenía de ver esto? Y combatimos aquí Ah vale En el escenario Digo aquí En medio del camino Vamos a combatir Para que nos vea Todo el mundo Se me ha olvidado Una cosa Os esperaba Permitid que vuelva A presentarme Como es de vida Ante los intrepios Nuevos aventureros Del recluyo insular Sur cauda En el cajona De la isla De MNML El resto Una única cosa Que me ha convertido Todas las pruebas De la isla El combate Contra el cajona También conocido Como gran prueba Demuestra que realmente El emersor De haber recibido La piedra brillante De manos del Tapococo Empieza a fondo Junto a tu Trumbric Y el resto De tu Pokémon Y no pienso Andarme con chiquitas He comenzado la gran prueba Ha llegado la hora De sacar De reducir Los músculos De mis Pokémon Se me ha olvidado Meterle el cristal Para usar un mega Un movimiento Z Tampoco creo que lo fuera Usar ataques De tipo normal A Pokémon De tipo lucha Pero bueno Empezamos con un matchup Y todo el mundo mirando Qué emoción Nivel 15 Esto va a costar No va a ser fácil Vale No sé por qué ha pasado eso Pero vale No tengo Este no tiene ataques De tipo volador Pues me ha dado mucha rabia Esta derrota De un golpe Igual desquite Es como una venganza Pero vamos No sé Debería haber hecho Colmillo Igneo Poco energía Para que haga crítico Oye Pues ya que me han dado Tantos revivires Voy a usar uno Me parece Me parece feísimo Y él también Una super poción Desquite otra vez Pero que ataque es eso Desquite tío Que revienta tanto Desquite otra vez El foco energía Que está metiendo Todo críticos Oye Pues es más duro De lo que pensaba Joder Y es el primero Y ya me ha reventado A dos Bueno Macho Fuera Me está Molestando mucho Makujita Que no Hariyama Como en el anime Un Hariyama Me va a reventar Makujita Más rápido que yo No Pero por sorpresa Pues pues Para ser sorpresa Que suele ser una caca Menudo golpe A ver Si me hubiera traído Baja lucha Me hubiera sido Más easy Pero Que guapo El empujón ahora Tan guapo Como que me va a reventar Tres golpes Uff Y dodazo Bien 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 Trumbi Bien Y ahora vamos a sacar A Cravauler Que yo creo que es tipo agua también Así que Cutifly A lo mejor lo puedo hacer bien Con absorber Cutifly Está guapo Este le quiero Es agua lucha Está muy Muy chulo Vamos a empezar con un paralizador A ver si cuela Vale Cuela Perfecto Malicioso Vale Me baja la defensa Voy a aprovechar Para curar A Trumbi Cura total Pues vas a tener que usar otra O no Bueno Usa otra cura total Si puedes Usa super poción Y cura total Dios Creía que estaban llamas Y es una hoguera Que hay detrás Vale Vamos a probar Absorber A ver que tal No creo que haga gran cosa Pero Nada 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 Oh Muy bien Con Z Ráfaga demoledora Como en el anime Tío Pero lo hace Hariyama en el anime Guapísimo Eh ¿Lo ha aguantado? Madre mía O sea Tú ves en la animación Y dices ¿Cómo va a aguantar Mi pajarito de eso? ¿Sabes? Bueno La verdad es que Cutifly Muy bien Ha aguantado muy bien Una gran polilla Una gran polilla Pero Trumbi Que acaba esto No sé si puede volver A usar movimiento Z Es duro Es duro Es duro Pero está paralizado Vas a caer Caudan Puño incremento Se sube el ataque físico Cada vez que lo usa Y menudo golpe Tú Ostras Es que yo soy tipo normal Realmente Eso es un problema Ser tipo volador normal Esa pausa ¿Qué es? ¿Por si es una super poción O qué? Toma Pivotazo Vamos Hemos ganado Oh Muy buen trabajo Eso, eso Dame pasta Ríete, ríete Muy bien Gran combate Gran combate Habéis luchado muy bien Muy bien Mi tucancito Aquí, aquí Aquí Usando el peinecito Con el Tamagotchi El Tamagotchi Venga Ahí está Grandes Mis Pokémon Enhorabuena Oh El resultado Que acabé de esperar De la manera Que unión Entre un gran entrenador Y un gran equipo Pokémon Y por ahí está Tapu Koko Oh Y Tapu Koko está de acuerdo Parece que Tapu Koko está deseando Que te hagas más fuerte Para ponerte a prueba El mismo Toma esta gracia De que no podrás Prestarles tu fuerza A tus Pokémon Y me da uno De tipo lucha Entonces ¿Lo puede usar Por ejemplo Con doble patada? Entiendo que sí ¿No? Gran prueba Superada Y estamos igual En el anime Respecto al juego Con 10 capítulos Y 5 capítulos Del juego Y Lilastal Aquí no me lo han quitado Por un eléctrico Para poder usar El problema De mover los brazos De este modo Fíjate bien Un movimiento de cadera Es muy importante ¿Os imagináis que tenga que usar esto Cada vez que haga un poder Z? Espero que no Como me hagan hacer un baile Paso de movimientos Z Muy bien Solo me queda felicitar Por haber completado Otras pruebas Del recorrido de Memele Y de forma sobresaliente Con este sello Todos los Pokémon De hasta el nivel 35 Te agradezco Incluso lo que haya recibido En 20 intercambios Que no podamos ver Algo nos implica Que no exista Así como la luna Se esconde durante el día Y el sol duerme Durante la noche Y muchas cosas que pasan Desapercibidas A pesar de estar ahí Piensa en todo eso Durante tu recorrido insular Hay una gran cantidad de cosas Que los humanos Y los Pokémon No percibimos Pero que están presentes En nuestras vidas a diario Estoy convencido De que algún día Volverás a encontrarte Con Tapu Koko Así Y con Tauros Que me va a permitir Yo creo usar Pokémon Turas Se me ocurre algo ¿Qué te parecía Poder cablar A los homos de Tauros? A mí me gustaría Que él también Pudiera disfrutar El recorrido insular Venga Vamos a darte Tu equipo Para que puedas montar El equipo invisible Busca montura Interesante Venga ¿Te subes? Bueno Pues me subo No me has dado Mucha alternativa ¿No? Con la Ostras Que guapo ¿No? Pero parezco un robot El mundo es bastante diferente Cuando lo ves A los homos de un toro ¿No te parece? Verás Aquí en Arola Hay un Pokémon Que nos deja montar Sobre ellos Y así podemos aprovechar Su fuerza Bueno Voy a explicarte Cómo funcionan ¡Ah! Vamos a poder romper Las piedras Vamos a poder romper Las piedras El buscamonturo Es un dispositivo Que permite llamar Un Pokémon Para que te ayude En tu aventura Según el manual Pulsar una idea Para activar El buscamonturo Y botón B Para que Tauros cargue Y la tuviendo De quinete Es la ropa Que necesitas Para poder montar Un Pokémon Llevarlo a tratar Por ahí En tus viajes Por ahora Seguro que os haría Y grandes amigos Si eres el buscamonturo Al Pokémon Al que hayas llamado Vendrás Donde estés Para ayudarte Esto es Pokémon Ranger ¿Eh? Estamos en Pokémon Ranger En Auronaz Desde que nos vimos En aquella ocasión En la escuela de entrenadores No has cesado De mejorar De a gusto verte Es impresionante Que hayas podido ganar Sin usar el poder Z Es verdad Que no lo he usado Ah, se me olvidaba De comentarte algo No sé si has oído hablar Del fotoclub de Alola Pero allí puedes sacar Tu fotografía de recuerdo Lo puedes encontrar En la ciudad Auli Donde te puedes plantar En un visto y no visto Si montas a lomos de Tauros En cualquier caso Buena suerte En tu ruido insular Y que tengas un futuro Y en el éxito Oye, ¿qué tal si das una vuelta Por me de ver A lomos de Tauros? Esa roca enorme Que en mitad de la ruta 1 Ya no será un estorbo Me va a darte un regalo Y yo también Joven macho Todos me regalan cosas Falso torzazo Que básicamente es útil Para atrapar Pokémon salvajes No debería de enemigo Sino que lo dejan en un PS Por lo que es muy utilidad Para capturar Pokémon Dale caña Y voy a completar La Rotondex Anda, voy a contarle a tu madre Que has salido de Airoso En el frente de tu control Que seguro que salen un montón Pásate por el puerto De Ciudad Jaulia Cuando has terminado Para poder ir a la siguiente isla Hay que ir al puerto Pero antes podemos hacer cosas En Mele Mele Para cerrar la isla Este por Ciudad Jaulia Sueles ir tanto al centro comercial Como al fotoclub de Alola Es lo que nos dijo Lian antes Es el fotoclub Puedes hacerte una foto Para conmemorar Que has superado la gran prueba ¿No? Qué buena idea Y de útil También irás a hacerte una foto Conmemorada Cuando has superado la gran prueba Claro que sí Pero antes de nada Tendré que esforzarme Contra mi Yayo Quiero decir El Kahuna El Yayo Kahuna Bueno pues ha sido Un gran capítulo La historia es interesante Y diferente Desde luego Os estáis haciéndola más de fuertes Tengo curiosidad Por saber hasta dónde llegaréis En fin Yo tengo que ir A preparar el yate ¿Vienes conmigo Y me echas un cable de liria? Eso Seguirá a preparar cosas Para mi próximo destino Vale chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el capítulo de hoy En el próximo capítulo Creo Que como tenemos Tantos capítulos del anime Antes de viajar A la próxima isla Puede que haga un capítulo Extra Un capítulo adicional Recorriendo Melemele Y esas zonas Donde ha habido rocas Y por ejemplo Montándonos en Mantine Que creo que también Podremos montarnos En Mantine ¿Vale? Así que haremos cositas extras En el próximo capítulo Espero que os haya gustado este Dejar un poco de like Y hasta la próxima Chao Alolá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!